Nutriferia Gastronómica, actividad culinaria educativa promovida por el Jardín Huellitas de Amor, en la que Infantes, junto a sus padres de familia, presentaron postres y alimentos saludables al público concurrente. Y el día de hoy estamos presentando nuestra primera Nutriferia Gastronómica, que tenemos que, con la finalidad de dar a conocer a nuestra localidad y a las demás personas, la importancia de nuestros cereales. Hemos considerado cuatro cereales importantes el día de hoy. ¿Cómo se ha hecho la idea de hacer esta primera Nutriferia por parte de ustedes? Bueno, ya que nosotros vivimos aquí en nuestra comunidad, vemos que no se incentiva mucho el consumo de esos cereales andinos, que son de parte de la sierra, que a veces se han visto olvidados en el consumo diario, para poder nosotros incentivar al público de Cartabio. Hemos considerado hacer esta Nutriferia con mucho cariño, para nosotros poder incentivar el consumo de estos cuatro cereales. Y se nos ocurrió porque vemos que los tienen muy olvidados. Y ahora que se ven tantos casos de los niños que no, la anemia en el mundo está demasiado extendida. Entonces, con este proyecto, nosotros queremos incentivar a las mamitas que hay formas y estrategias de poder alimentar nutritivamente a nuestros pequeños a base de estos cereales. Claro, sin que ellos lo sepan, ya en un juguito podemos meter un poquito de cereal de quinoa, ya de kiwicha, ya puede ir la maca. Entonces el pequeño muchas veces se va más a lo dulce, entonces podemos ahí poner en las galletas unas galletas de quinoa para el pequeño, y así lo consumen, y al mismo tiempo están nutriéndose con este cereal. Avena, quinoa, kiwicha y maca. Cereales bandera que sirven para el buen funcionamiento del organismo, por la cantidad de vitaminas que poseen. Que es la avena, la quinoa, la kiwicha y la maca, fuentes de energía al mismo tiempo, también en el caso de la quinoa, esencial, porque gracias a ella tiene una vitamina que ayuda a combatir el cáncer, ayuda a combatir la anemia, y es importante para los niños. En esta parte hemos querido nosotros demostrar, incentivar también y dar a conocer las proteínas que tiene cada cereal, y también incentivar el consumo, mediante postre, mediante bombones de avena, mediante flan con kiwicha, con quinoa, para que nuestros pequeños que son el futuro del mañana puedan crecer y tener una niñez, crecer con esa fuerza, con esa energía, y sobre todo consumir estos cereales nutritivos, que les ayudan y aportan en el día a día de su crecimiento. La venta módica de productos nutritivos en los tres stands que se ubicaron en la plazuela 28 de julio, fue masiva, junto a la compañía de los tres jurados calificadores. Un promedio de 65 alumnos, que ahora no lo ven a todos, porque algunos están por el cambio de clima que no han podido venir, pero también los papitos han trabajado en unión con todos los demás, y están a la venta estos productos nutritivos, y están vendiendo a unos precios que nadie lo podría creer. Están en el precio desde dos soles, que están las galletitas, dos soles, vienen tres unidades, son galletas súper, súper, se podría decir, nutritivas, poderosas, ¿no? Con muchas fuentes de energía nutritivas para el niño, ¿no? Esenciales para su crecimiento, sobre todo. La presencia de la gente el día de hoy ha sido buena, considerable para ustedes. Sí, es muy, es muy, este, ¿cómo se puede decir? Considerable esta presencia, porque no esperábamos que la gente viniera, ¿no? Y se involucrara, y al mismo tiempo participe, y se involucre, y se incentive de esta forma, porque es algo novedoso, que se presenta, ¿no?, en nuestra comunidad el día de hoy. ¿Cuenta con tres jurados también para... Sí, contamos con tres jurados, que es la señorita Liliana Escobar Calderón, que es la encargada, la administradora de este mercado, ¿no?, de nuestro hermoso mercado Cartabio. El chef también, Jason Serna Calisto, que es un chef profesional, él ha venido, ¿no?, a apoyarnos aquí este día para poder calificar. Y el tercer jurado es el promotor Martín Cabrera Sánchez, que el día de hoy también está como jurado, ¿no?, calificador. Entonces, los tres jurados han venido a apoyarnos en este día, y nos demuestran su participación, y también los pequeños están muy ilusionados, junto con las mamitas, que todo está saliendo muy bien, ¿no?, están teniendo la acogida que nosotros estábamos, ¿no?, fue nuestra meta, ¿no?, llegar a este mercado y tener la acogida que tenemos visto hoy día de hoy. AudioJungle 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 AudioJungle